Bueno y esta es tu oportunidad para que entres y vote por tu favorito en telemundopr.com Él es el participante número uno, Hugo Vigo Aquí está, Otto Díaz, él es el número dos Tú puedes votar por él a través de telemundopr.com Y cerramos con Omar Amaury, es el número tres Entra y vota ahora en telemundopr.com Y llegó el momento de la puesta quiz, gracias a nuestra buena gente de DirecTV Mira, nadie se aburre con DirecTV porque ellos están enfocados en darte el mejor entretenimiento en películas, series y deportes en vivo Escucha bien, tienen una oferta sin sorpresas, 50 pesos con el Ivo incluido Así es, servicio HDVR, conexión para dos televisores y acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo Todo esto y la instalación es en 48 horas garantizado Llama ahora a DirecTV, enfocados en tu entretenimiento Llama ahora al 787-620-5220, bien fácil Llama ahora al 787-620-5220 Bueno, yo tengo dos participantes conmigo hoy Tengo a Francimar Francimar, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios Y tengo aquí a Marta, Marta Marta, ¿ready para jugar? Sí Muy bien De la clase graduanda de Dorado Euforia Claro que sí Euforia, ahí está euforia, mira Bueno chicas, lo mejor de este juego es que antes de comenzar Yo le voy a regalar 200 dólares Ahora chicas, viene lo bueno Yo tengo cinco preguntas Y por cada pregunta, ustedes van a aportar 40 pesos Si la contestan correcta, yo le devuelvo los 40 pesos para atrás Si no, se los doy Ivana ¿Está bien? Así que, Francimar, apuéstate los primeros 40 Viene, vamos arriba Primera pregunta, ponlo aquí, mira Ahí está Ahí está, ahí está Chica, primera pregunta, dice así Apuesta quiz ¿Cuál de este par de actores aparecía en el programa de Telemundo Puerto Rico? Estudio Alegre Eso es para atrás A, José Miguel Agreloy, Tommy Muñiz B, Otilio Warrington y Juan Manuel Lebrón C, Raymond Arrieta y René Monclova De los que llevan muchos años, ¿dónde se hacía el Estudio Alegre aquí? ¿Aquí mismo también? Al lado del Estudio 9 ¿Qué es esto? Yo no sé, yo no sé, yo no sé los estudios de aquí Pero nosotros nos vamos por la A La A Usted dice José Miguel Agreloy y Tommy Muñiz Y eso es Incorrecto Era Otilio Warrington y Juan Manuel Lebrón Que fueron 40 Nada mal, te apuestas tú 40 Vamos a ver cómo nos va Apuesta bien, apuesta bien Vámonos 40 Próxima pregunta ¿Cuál es el género de la película francesa titulada? Bienvenu Ches Les Ches Pepe lo dice con tanta seguridad que yo le creo acá y lo digo A comedia, B drama, C horror Yo diría que tiene cara de comedia Sí, yo le doy con comedia también ¿Con comedia? Sí Yo no sé francés, pero yo creo que me dio risa el nombre Tiene carita, sí, sí, tira como que para comedia Me dio risa el nombre Tira como para comedia, ¿verdad? Para comedia, para reírnos Vamos a ver Y eso es ¡Correcto! ¡Ah, duro! En 40 Te gare Viene Francimara, apuesta de 40 Vamos para la otra pregunta 40 al 30 Ahí está Ok, chica Próxima pregunta ¿En qué película aparece esta línea? Cuando amas a alguien Permanece dentro de tu corazón para siempre A Coco B Frozen C Brother Bear Bear Brother Bear, la C La C, Brother Bear Y eso es ¡Correcto! ¡Sí! ¡Uh! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! ¡Ve para acá! Marta, apuesta de 40 más Vamos para allá Próxima pregunta Dice así Dice así ¿En qué año se estrenó la película japonesa titulada? Ajá Ayúdenme, espérate No, 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 miremos para allá No, no, miremos para allá ¿En qué año se estrenó la película japonesa titulada? Otaru nohaka El perreo intenso acaba de comenzar Otaru nohaka El perreo intenso acaba de comenzar A, 1998 B, 1988 C, 1990 Está mejorando mi pronunciación Ya te sabes tres idiomas Bueno, cuatro con el español Ya sabes francés, japonés, inglés y ahora japonés Y ahora español también se va a saber C, 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 tres más Sí, dominicano, venezolano y colombiano Así somos todos, créeme que sí Igual es la A, la verdad sé Y jeringosa también Chicual, chie, chie, chila, chikong, chite, chita, chishion Dímelo más lento y te entiendo Chino, chiseo, chitras, chique, chique, chie, chimos, ¿qué es? Chique, chies Chicual Chila, chiviro Chia, chive o chise Chive 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 Y eso es Correcto Chigane Chie, chie, chito, chie, chiu, chive o Chiu Dale Vóntate cuál está más Vamos con la otra Vámonos ¿Cómo se llama la actriz que interpreta el personaje de la gobernadora Wanda Basketball En el programa de Remo y sus amigos A, Mónica Pastrana B, Norwin Fragosa C, Sara Hark Que no se puede perder mañana Está brutal, nos encanta ¿Seguro que no? Ay, perdón, chí, chállate ¿Con quién tú hablas, nena? No, sí, ni que se activó Nada, eh, Norwin Fragosa, la B ¿Ah? No, no, no ¿Qué? Es la... ¿Qué? ¿Cuál es? La Mónica Pastrana Ella dice que la A y eso es Incorrecto Era la C Es nuestra Sara Más vale que esas uñas queden bonitas Pero está llorando mucho, chau Anda, próxima Ah, ya, vamos a costar Vamos a costar cuánto ganaron 20 40 60 80 100 120 Y la ñapita 140 Ahí está Chicas, felicidades Muchas gracias Éxito, que la pasen bien en su Cine Prom allá Vamos a una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Acádate de ver que estamos en vivo Puerto Rico Gana Gana, Gana Puerto Rico Gana Salma Pérez La Pérez